Buenas noches mis queridos Cigar aficionados aquí desde Bárcenas Cigar Cados de la Casa de la Habana. Ahora les quiero dar nada más un tip, una pequeña sugerencia para que ustedes puedan disfrutar el puro del 100%. Ahorita me estoy teniendo el gusto de degustar un Trinidad Robusto Extra del 2006, está increíble el puro. Y para poder lograr disfrutar los tres tercios del puro, al final normalmente se batalla un poco y está muy caliente en la boca y se te queman a veces los labios y las manos. Y para evitar ese tipo de situaciones y poder disfrutar este puro hasta el final, nosotros estamos haciendo aquí en el Cigar Cados una nueva forma, moda, tradición o como lo quieran hacer, yo lo hago desde hace más de 20 años para poderme fumar el puro y terminarme el último tercio. En el caso de este puro, por ejemplo, que tiene un cepo de aproximadamente 47, hay que buscar una pipa adecuada para poderlo meter ahí y pones el puro en la pipa. Vamos a hacer la prueba con esta, por lo pronto. Donde mojas bastante la parte de abajo del puro para que entre la presión, ¿verdad? Y ya cuando el puro está muy caliente y ya no te sientas cómodo para fumarlo, ya lo puedes empezar a fumar con la pipa. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que cuando ya estás sumando el puro y ya está muy corto y ya está muy caliente, te lo pasas y ya lo puedes manejar en la boca y te terminas toda la parte hasta el final. Tenemos varios tipos de pipas aquí, en diferente cantidad de modelos para asegurar el estilo y la forma de vida de cada quien, ¿verdad? Tenemos otros modelos que también son acá muy diferentes y muy locochones, ¿verdad? Para diferentes cepos de cada puro, porque no todos los puros caen en cada lugar. Si ustedes pueden ver, aquí hay una variedad, por ejemplo, en los cohiba, donde si quisiera yo poner en esta un siglo VI, por ejemplo, que está aquí, pues no entraría correctamente, entonces no agarraría, lastimaría al puro cuando lo pusiera en la pipa. Entonces, hay que buscar un puro que tenga un cepo más pequeño, como este medio siglo, tampoco queda, busco uno más pequeño, ¿verdad? Que tenga un cepo más corto, que entre sin problema, y entonces ese puro también lo puedes terminar hasta el final. Ese es el caso de cualquiera de las pipas que tengo aquí. Tenemos un sinfín de variedades, ¿verdad? De todo tipo. Estas son pipas artesanales que hacen diseñadores en Los Ángeles. Estas son pipas comerciales que se hacen en Estados Unidos, en la forma de una mazorca, ¿verdad? Y hay formas, pipas tan sofisticadas como las que ustedes quieran manejar, según su estilo de vida o según su estilo de fumar. Así es que, ese es un tip que les doy, para que ustedes puedan degustar su puro al 100%, y se lo terminen como bueno, requiemontanos acá en Monterrey, nos fumamos el puro hasta el final, rompemos la regla de etiqueta de esa que dice que se tira el 40% del puro, que además se fuma el 60%, nosotros nos fumamos el 100%, ¿verdad? Haciendo honor a nuestro requiemontano, eso se lo recomiendo porque es la parte más rica del puro, está muy padre y pues lo aprovechan al 100%. Muchas gracias, y a la próxima.